Bienvenidos al año de la evolución. Yo me contaba que había tenido un buen estilo de vida, pero también yo veía que mi marido en aquella época las cosas que habían sido ya no eran, que cada vez se ponían las cosas más difíciles. Sin embargo, no le veía salida. Y cuando yo empecé a cuestionarme ¿será que hay una forma diferente? Será que tiene que haber, tiene que haberla. Y esto lo sentía tan en el fondo de mi corazón. Y mira cómo es la vida. Yo siempre digo que cuando uno genuinamente tiene algo dentro que lo busca, que no sabe, porque observas, yo pensaba, Dios mío, es que yo no veo nada, nada, que me dé la calidad de vida que quiero. ¿Qué calidad de vida quería yo? Yo quería sentirme realizada como persona. Quería poder tener una economía que me permitiera hacer todas aquellas inquietudes que uno tiene dentro y que me pudiera dar esta independencia. Que al mismo tiempo pudiera asegurarme de que mi familia estuviera también a salvo. Tener esta agenda libre para yo hacer y deshacer. Entonces, claro, cuando yo escucho por primera vez la oportunidad, y esto es importante, porque hay muchas mujeres que, bueno, entran o intentan entrar o les ha gustado, pero luego dicen, ay, es que el marido no me ha dejado, o es que no me dejan, o es que mi marido se enfada, es que, entonces, claro, la familia, ¿qué va a pasar? Todos estos miedos son traiciones hacia una misma y esto es lo que no se puede permitir jamás de la vida. Porque yo he visto mujeres tan entusiasmadas, ilusionadas, porque han captado que esto iba a ser la herramienta para su libertad y para poder dar mejor calidad de vida a ella y como consecuencia también a su familia. Sin embargo, pues por dejarse llevar, por miedos, por algún tipo de debilidad, han traicionado este sueño. Yo lo que puedo decir es que doy gracias a Dios cada día, pero estoy tan feliz de haber iniciado en un proyecto que tuve todos los contras, avisos y por haber, porque mi entorno fue tremendo las trabas que se me pusieron. Y la verdad es que yo pensé, bueno, no habéis escuchado lo que yo he escuchado, esta es mi gran oportunidad, yo no me la pienso dejar robar porque este es un regalo divino que me ha llegado a mi vida, si yo puedo hacer realidad todos mis sueños, si yo puedo generar sin límites, si yo puedo viajar por el mundo, si yo puedo desarrollarme como ser humano, si yo puedo llevar este mensaje de libertad a más personas. Esto me vibra, mi corazón está feliz, me gusta. Todo lo que implica este tipo de libertad es lo que más me enamora. Entonces yo estaba tan entusiasmada que ahí es cuando mi hija un día me dice, porque claro, yo le propuse al principio a mi hija, pero mi hija no, entre que yo no sabía tampoco cómo expresarme, porque otra de las cosas grandes que te da este proyecto precisamente es que te da la capacidad de que tú puedas ser más auténtica y por ende poder empatizar más con las personas y a través de tu autenticidad, de toda esta transformación que tú haces, que solamente este proyecto te lo puede dar, por eso yo digo que es la escuela de crecimiento personal más grande que hay, desarrollar una red, porque es una red humana y al final el factor humano es lo más importante de todo. Pero claro, como hay también un proyecto financiero tan sabia, inteligentemente, bien diseñado, entonces claro, cuando yo le propongo a mi hija la primera vez, pues desde mi experiencia no triunfé mucho, que digamos, mi hija pues no me dio bola, pero a través de verme feliz, a través de verme que yo estaba cada vez en tu situación. Y ya me iba observando y un día le dije, mamá, yo he pensado que si hago esto que tú haces, quieres decir que dentro de un año habrá un destacamiento en todo. Entonces le dije, claro, es que de esto se trata, de que tú empieces a hacer algo diferente para provocar que pasen cosas diferentes en tu vida y esto es genuino, hemos ido a convenciones juntas, a raíz de esto me la llevé a la primera convención y ahí ella captó, se enamoró, su corazón vibró y entonces ya se entusiasmó de tal forma que ya quiso desarrollar el negocio. A Tuti Pleni, hoy en día yo digo que el legado conductual que he dejado a mi hija es maravilloso porque es una persona infinitamente más segura de sí misma, una persona que ha desarrollado un liderazgo, que esto le ha dado unas tablas y le ha dado una soltura y le ha dado un desarrollo personal, pues que no hay ninguna universidad del mundo que te vaya a dar lo que te da desarrollarte como networker. Y hace un momento cuando iniciábamos en este encuentro tan bello que nos encontrábamos las seis participantes y tenemos esta alegría en el corazón y nos íbamos hablando y reconocíamos que ser networker es una profesión tan completa, tan que desarrolla al ser humano en su máximo potencial, pero fíjate, el ser humano no tiene límite y como networker es que no tienes límite en tu desarrollo. Entonces, a través de este desarrollo personal, de estar sirviendo a los demás, de enfrentar miedos de los demás, por ende también enfrentas los tuyos, todos estos retos te dan tanta sabiduría, tanta potencia, que solamente por eso es que ya es importantísimo arrancar en este negocio, pero es que además vas a tener esa paz mental económica, esta tranquilidad y esa visión de futuro de que yo tengo una tranquilidad de que sé que, bueno, puedo estar con mis hijos, puedo, mis prioridades a veces en la vida, pues puede ser una necesidad de un familiar o puede ser cualquier eventualidad que humanamente ves que requiere de tu atención y que tú puedas estar ahí donde tu corazón anhela y desea estar y que sabes que tú vas a estar tranquila porque tu economía queda solventada porque hiciste un trabajo bien hecho, no lo haces sola. Yo siempre digo que cuando uno despliega las alas y forma parte de algo más grande que uno mismo, entonces esto es maravilloso porque más allá de tus fuerzas es todo un engranaje que sigue creciendo, sigue evolucionando y cuando nosotros arrancamos como networkers no sabemos, no entendemos la dimensión porque la mente es pequeñita, pero a medida que te vas desarrollando tu mente se va ampliando, vas viajando, tus miras se abren, se abren, se abren y por ello también vas a ser una persona que vas a poder generar muchísimo. Ay, tanto que estamos disfrutando a nuestra amada Carmen, estamos todas emocionadas con la historia, bien metidas en su historia, ahorita regresa Carmen y bueno, a mí me da muchísimo gusto cada vez que veo a Carmen en las convenciones con su hija Gina, una empresaria desarrollada que estudió tanto, tanto, tanto y que luego para ver lo que iba a ganar allá en Europa trabajando tanto dijo no, mejor me voy al negocio de mamá, me voy al negocio de mamá y se convirtió en esa empresaria igual que Carmen y ahora viajan juntas por el mundo y Carmen teniendo ese tiempo maravilloso para disfrutar con sus nietos, esto es muy recomendable a todos los niveles, si no tenemos de pronto una manera otra de vivir al principio es excelente hacer una red pero si tenemos también una vida fácil económicamente desahogada como la tenía Carmen es muy inteligente también desarrollar este negocio porque luego podemos tener control de nuestro tiempo control de nuestro tiempo ella era una gran empresaria pero no tenía tiempo es una experiencia maravillosa que yo creo que la recomendación de nuestra querida Carmen sin duda alguna es que no nos perdamos esta experiencia por el desarrollo humano vamos a seguir con la siguiente historia y si se involucra Carmen de nuevo que ojalá bueno la ponemos este en el cierre para terminar y que nos comente el consejo que le da a todas estas madres pero ahorita bueno vamos a viajar de España o Bolivia donde se encontraba nuestra querida Carmen Solá a Puerto Rico vamos a volar a Puerto Rico para estar con con esta otra amadísima líder que es pues un gran pilar para nosotros en Zen tenemos grandes pilares en Zen pero este pilar es muy único este es muy importante que ama mucho a su papá a su papá en el negocio gracias querida Lourdes por esa alegría que siempre nos has dado a todos tenemos en nuestra memoria grabada esa imagen del powerpoint de Herminio donde presentaba todos sus pilares y tú estabas con tu bebé chiquito estabas con tu pequeñito bebecito Lulú y en este día de la madre del Zen Builder de la madre tenías que estar aquí mi querida contándonos tu historia regresó Carmen Solá vamos a ver vamos a ver si regresó nuestra querida Carmen vamos a ver vamos a vamos a darle paso si quieres este a a a Lulú y luego concluimos con con lo que lo que Carmen quiera comentarnos ¿verdad? vamos a ver a ver Carmen querida ay a ver hola 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 concluyes Carmen eso vamos a darle entonces la conclusión ahí yo bravo 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 Carmen bueno entonces claro yo ya sé que había culminado ya mi espacio de tiempo pero es que me he quedado sin batería ha sido un fallo increíble pero en fin un consejo para darle a todas las madres del mundo el consejo es que seáis fuertes y cuando te guste algo vea por ello este proyecto es un proyecto que desarrolla al ser humano en su máximo potencial y para mí que mi hija arrancara y empezara a enamorarse como se ha enamorado y convertirse en la persona que se ha convertido gracias a Sen gracias a todo el proyecto gracias a a que hay un equipo de desarrollo continuo y yo pienso Dios mío pues qué suerte que mi hija arrancó porque nos tiene mucho más unidas nos tiene que hablamos el mismo idioma nos tiene enfocadas ella no solamente tiene mucha formación académica lo bueno es que también se ha desarrollado como empresaria entonces es una persona que aparte de desarrollar el hidrado su mentalidad empresaria es práctica como decía también Esther Balboa que me ha gustado mucho Ángeles Balboa perdona que decías que el tiempo es sagrado porque tus hijos oye lo que pones en un sitio le quitas a tus hijos y mi hija me hace gracia porque la veo tan organizada en el timing que dice va es concreta da lo mejor de sí porque mi tiempo es tan sagrado que entonces cuando doy algo lo doy que se despliega y ahora la escucho y digo wow qué gran líder y qué fuerza y qué resoluta es entonces esto qué le ha dado esta capacidad de este desarrollo se lo ha dado desarrollarse como empresaria en centro entonces claro imagínate qué completo es esto y que puedas generar economía sin límite a nivel internacional por favor qué más queremos si es que la mujer lo único que necesita es poder tener a sus hijos poder tener tiempo para estar con ellos tener paz mental económica para tener la familia adelante entonces este es un proyecto de mucha autenticidad da autenticidad al ser humano y cuando tú eres auténtico y estás alineado eres coherente cuando eres coherente tienes una vida rica una vida próspera una vida que da frutos y ahí te conviertes en un modelo de inspiración para muchas personas y este realmente es el legado más importante que podemos dejar o sea no hay otro legado que un legado conductual de transformación que como consecuencia vas a tener también prosperidad económica porque es un estado del ser entonces claro está tan bien hecho que aunque no lo entiendas no te preocupes mi consejo es arranca pon lo mejor de ti sé fuerte porque claro claro que tendrás que afrontar retos si no no habría crecimiento por lo tanto bienvenido a este reto que te forja pero disfrútate del camino sé feliz porque tienes retos sé feliz porque puedes superarlos sé feliz porque Dios te ha dado un cuerpo y una experiencia pero es que este es un barco lleno de experiencias enriquecedoras y de personas maravillosas porque las personas que no están en positivo tampoco van a entrar con lo cual también está muy bien diseñado esto porque ahí te rodeas de personas válidas ¿sí? excelente excelente querida esta es mi participación y de verdad tirad adelante que vuestros hijos nos acompañen a veces los hijos no quieren están más verdes no importa con el que esté más maduro tiras adelante y con el ejemplo se predica y así que mucho éxito para todas escuchad al corazón y seguidlo mantente conectado suscríbete a nuestro canal de YouTube y marca la campanita para que puedas recibir notificaciones de nosotros continuamente que la campanita y la campanita no 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 Gracias.